Dobson Latinoamérica Comerciales Todos hemos estado en contacto con alguno de ellos por lo menos una vez cada día Ya sea en la radio, en la televisión e incluso probablemente antes de ver este video Mi libro, Luna de Plutón No, ese no ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? Tampoco ese No quise decir esos comerciales, caramba No cabe duda que estamos expuestos a este tipo de publicidad a donde quiera que vayamos El anunciar un producto o un servicio a un público objetivo No solo se ha convertido en un método comercial para aumentar sus ventas Conforme avanzan los años Las agencias de publicidad recurren a nuevas estrategias Para llamar de una mejor manera la atención del espectador Ya sea la utilización de figuras reconocidas Como el cantante de amuda que anuncie una línea de perfumes O tu golosina favorita O incluso la utilización de bombardeo mediático De un nuevo producto que genere expectativa En el público en el cual desea venderse Desde la llegada de la televisión a Latinoamérica El sector actoral y el medio publicitario Han ido juntos de la mano para realizar esos comerciales Lo que ha conllevado que actores del gremio del doblaje Hagan apariciones para promocionar estos productos de forma muy peculiar Desde campañas políticas Fusión de empresas Anuncios de medicamentos Galletas Café Entre muchos más Varios de nuestros actores de doblaje Han incursionado y dejado huella Dentro del mundo de la publicidad en nuestro país Dicho lo anterior Empezamos con este conteo de 10 comerciales con actores de doblaje Sin más que decir Empecemos con el conteo Oral-B es una marca perteneciente a la compañía Brought and Gamble O por sus siglas en inglés P&G La cual se dedica a comercializar productos para la higiene dental Alrededor del mundo Entre sus diversas campañas a favor del cuidado de la salud dental infantil En el año 2016 se realizaron una serie de comerciales para Latinoamérica Donde el actor Memo Aponte Reconocido por doblar a Nemo en Buscando a Nemo Y Phineas en Phineas y Ferb En conjunto con un reparto musical Era los encargados de promocionar la nueva tienda de productos licenciados por Disney Personajes de los universos de Frozen Marvel Y Star Wars A su vez Eran los estandartes de esta nueva línea de productos Ya es de noche Ya es de noche ¿Eso qué quiere decir? A lavar los dientes antes de dormir Con Oral-B hay que sonreír Corre y ponte tu pijama Prepara cepillo y pasta Esto está a punto de comenzar Tus dientes se vienzan a quedar Que suigre Brille que saca Que suigre Cepilla más y más Que suigre De adentro hacia afuera en tus dientes muelas sin parar Que suigre Además de este comercial Aponte ha participado anteriormente Dentro del medio de la publicidad Siendo vocero de marcas como Big Collar Al igual que incursionado Dentro de la dirección de promocionales de la marca de embutidos Food Ganaron si llevas la cosa Tenemos lo que crees Nos fue super bien ganado en el torneo ¡Wow! Muchas felicidades Como veo todo su equipo piensa en grande ¿Y esto? ¿Se tiene que celebrar? ¡Claro! ¡Pues sí! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Está padrísimo! ¡Oh Campbells! Vaya que todo el mundo te conoce Ya sea por ese peculiar sabor en tus sopas Por esas pinturas extrañas Pero llamativas Realizadas por Andy Warhol A finales del siglo XX Que vino a la par del nacimiento del arte pop O por ese extraño cameo Los Simpsons En fin Campbells es una compañía estadounidense Fundada en 1849 Y con presencia en más de 120 países Encargada de elaborar sopas condensadas Y demás productos alimenticios Dicha compañía ha tenido antecedentes bastante curiosos Con respecto a su publicidad Ya sea con la mencionada pintura Elaborada por Warhol Durante los años 60 O en recientes campañas Donde de manera muy creativa Se fomenta el apoyo A la adopción de parejas homosexuales Con productos relacionados con Star Wars Campbells ha dejado una marca reconocida Dentro de los consumidores estadounidenses Es así que durante los años 2000 Con respecto a su introducción A los hogares de Latinoamérica Campbells lanzó una campaña publicitaria Al lado del príncipe de los Saiyajines René García En la cual se refería Con un estilo de diálogo Improvisado Pero bastante divertido Sobre las diversas aplicaciones De su aquel entonces Nueva crema de queso En distintos platillos El cual él mismo Podrá decírselos Ya te estoy grabando pa Con la crema de queso Campbells puedo preparar Pechuca, cordón, blue, chilaquiles, el queso Paz, papa, espagueti con queso Dulces Dulces con queso Palomitas con queso Espinacas Espinacas con queso Tacos Con queso Tacos con queso Pollo con queso Espinaca rellena de queso Jamón Jamón con queso Crepa de queso Quesadilla de queso Salchicha con queso Hamburguesa con queso Hot dogs Hot dogs con queso Queso con queso Salsa Salsa de queso Parmesano con queso Salsa de queso Y todo eso Y todo eso De seguro fue una lata Hacer este comercial ¿Entendieron? Lata Sí, ya sé Qué mal chiste Dato adicional García probablemente Sea uno de los actores De doblaje Con más apariciones físicas Dentro del mundo De la publicidad En México Si no me creen Están los comerciales De Tecate Autos Ford Y volantes de Soriana Que lo respaldan ¿Lo quiere probar? ¿Probamos aquel? Porque el conductor Más completo Necesita el auto Más completo Ford Focus Grupo Modelo Es una compañía mexicana Fundada en 1925 La cual se encarga De la elaboración Y exportación de cerveza A más de 180 países Entre sus diversas Marcas nacionales Destaca Modelo Especial Siendo esta La primer bebida Elaborada por la compañía Y representa Uno de los estandartes De calidad De la misma Ante el mercado Es así que Durante finales De los años 2000 A raíz de la reutilización De su receta original Dicha empresa Lanzó Una serie De spots televisivos En los cuales El actor Mario Orbisu Reconocido por hacer Ice Keeper En la saga Madagascar Y Heindel En el MSU Caracterizó A un típico norteño De nuestro país El cual discutía Con un reggaetonero Con respecto A las nuevas ondas De la época Dicho choque de ideas Se resolvió Al beber Un trago De esta peculiar bebida Coincidiendo Que tanto lo nuevo Y lo clásico Pueden mezclarse Vete a atender La vaca Que la dejaste afuera Y no pagaste El parquímetro Sus modelos señores Que buena cerveza Tienes razón Tipo Y que sabor Tu culpa Norteño Se puede discutir De todo Menos de nuestra calidad Modelo especial Dato adicional La narración Corre a cargo Del locutor Milton Walsh Y por cierto Vean su entrevista Durante el año 2012 En México Se presentaron Elecciones federales Para asignar El cargo De presidente De la república Para el periodo 2012-2018 Y debido Al constante Bombardeo mediático De las campañas En los medios De comunicación Se realizaron Distintos movimientos Para llamar La atención De los votantes Es así Que el movimiento Llamado Que el entonces Hablo Sí 2012 Designó A Carlos II Actor de doblaje Reconocido por realizar A Piccolo En Dragon Ball Y Woody En Toy Story 1 Y 2 Como figura principal De este spot político A pesar de que Segundo no cuenta con una aparición física completa en este anuncio Salvo algunos enfoques Salvo algunos enfoques a sus labios Y partes de su rostro Cuenta con el protagonismo Para transmitir el mensaje Para los potenciales votantes De la época Algo que en verdad Se resalta Para llamar La atención Del espectador Y también pienso que la izquierda merece una oportunidad Este primero de julio Démosle esa oportunidad a la izquierda El cambio verdadero Está en tus manos En la ciudad de México Se está dando un paso gigante Se trata de algo Que traerá muchos beneficios Para todos Esta noticia Hoy a las 10 y media de la noche Por este canal Soriana S.A.D.C.B. Es una cadena mexicana de autoservicios Fundada en 1968 En Torreón, Coahuila Por los hermanos Francisco y Armando Martín Borque Desde entonces Esta cadena Ha ganado una gran cantidad de presencia A lo largo y ancho De las principales ciudades de México Convirtiéndola En una de las empresas en su tipo Más reconocidas del territorio nacional Debido a la expansión de sus servicios En 2008 Esta cadena Realizó la compra De tiendas gigante En todo el país Por lo que Para dar a conocer Al público en general De esta función empresarial Se recurrió a la creación De una cobertura mediática Proyectada en cadena nacional Siendo su principal vocero El actor Enzo Fortuny Que por cierto Te invitamos a que veas Su entrevista Digo El cual la ha reconocido Dentro del medio del doblaje Por dar voz A Drake Parker En Drake y Josh Y recientemente A Revali En The Legend of Zelda Breath of the Wild Algo está a punto de sorprender A la Ciudad de México Hay mucha expectativa Entre la gente Los detalles de esta noticia Hoy a las 10 y media de la noche Por este canal Algo sensacional llegó A la Ciudad de México Se trata de Soriana El súper mexicano Más grande de todo el país Ahora con más ubicaciones Y diferentes tipos de tienda Esto sí es noticia En México Soriana da un paso gigante Todas las tiendas gigante Son Soriana Y están más cerca de ti A continuación Les presentamos El siguiente reportaje Esta campaña mediática Además de ser exitosa Para esta compañía mexicana Sirvió de apoyo Y reconocimiento Para Fortuny En el medio de la publicidad Impulsándolo Para convertirse En el principal vocero En off De marcas comerciales Como Squared Barritas Y Choquis Al igual que del canal de televisión Disney XD Volvemos contigo Joaquín Digo Drake Genoma Lab Cuenta con una historia Bastante particular Dentro de la publicidad En México Al contar con una gran gama De medicamentos Cosméticos Y suplementos alimenticios Sus comerciales Tienden a ser proyectados Un gran número de veces Dentro de las principales Cadenas de televisión En México Si no me creen Los reto a prender su televisión En este momento Para que vean Que se está emitiendo Un comercial De esta empresa No, en serio Hágalo Estoy seguro Que les va a tocar alguno Yo 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 aquí los espero Si te salió uno Te invito a dejar un comentario De cual viste En la parte de abajo De este video Volviendo al ritmo normal Del video Durante el año 2013 Se lanzó una campaña Para la línea de multivitamínicos Del complejo B Shot B El cual El paciente en cuestión Personificado por el actor Sebastián Yapur Nos habla de su experiencia Al usar este medicamento Antinurítico Y como benefician A las personas diabéticas Cuando eres diabético Te falta energía Y todos te quieren ayudar Basta Si Soy diabético Y necesito energía Por eso tomo Shot B Shot B te da una carga De energía extra La diabetes no se cura Pero Shot B Si mejora tu calidad de vida Porque funciona como antinurítico Para la polineuritis diabética Shot B Aún con diabetes Me da para arriba Yapur Además de este comercial Ha tenido apariciones previas En la publicidad mexicana Además de ser la firma en off De diversas marcas Ha tenido apariciones En otros comerciales De la empresa Genoma Lab Y dentro de las campañas masivas Realizadas por Televisa Donde se anunciaba su cobertura De los Juegos Olímpicos De Londres 2012 Pero vean como viene desde el fondo Nadie se percató de sus intenciones Y los va rebasando uno a uno Y sin titubear Vean como ven de reojo Los obstáculos Y los pasa apenas rozando En estas olimpiadas Todos jugamos Sin embargo El reconocimiento del comercial Que se encuentra en este conteo A comparación De los otros mencionados Cuenta con un valor agregado Interesante Para su servidor Y especialmente Para la comunidad gamer De Latinoamérica Debido a que este contiene Un doblaje de voz Narrado por el actor Y su compañero En la saga de videojuegos Gears of War Ricardo Tejedo Vaya referencia A uno de los bromans Más conocidos De los videojuegos ¿Nunca pensaste Que terminaría así, eh? ¿Eh, María? ¡Tom! ¡No! ¡No! ¡Tom! Lleve el original Los éxitos de Alejandro Guzmán Como son eternamente bella Mi peor error Original Lo pague Oye, esto es pirata Y eso es ilegal Ah, ¿te vas a poner así, güerita? Para ti soy reina ¡Guardias! ¡Bordar el control! ¡Llévesela! Ah, Moisés Iván Mora Si tú eres uno de los suscriptores Más longevos del canal Sabrás el significado De este nombre Mora Además de ser Nuestro primer entrevistado Y un excelente amigo Ha sido uno de los actores Con más apariciones Dentro del medio de la publicidad Desde hace ya varios años ¡Quiero un teléfono! Buenas noches Necesito un teléfono Si me escuchan todos Estoy buscando un teléfono Que tenga musiquita Que tenga melodía Permítame es que tenga Una línea del señor Barroso Una pantallita de colores Que tenga muchos pixeles Sí, quiero que tenga email Cámara fotográfica ¿Dónde lo puedo conseguir? Todo lo que quieres Lo tiene Amigo Kid Bueno, voy con los rellenados Esta Navidad Amigo de Telcel Y es así Que durante el año 2015 Dentro de las llamativas campañas De Galletas Emperador Propiedad de la compañía mexicana Gamesa Moisés realizó Una divertida participación Al personificar A un típico vendedor De sedes pirata De la Ciudad de México En donde En conjunto con la cantante Alejandra Guzmán Discuten acerca Del uso no autorizado De las canciones De esta última Resolviendo el problema Con el estilo Muy característico De estos comerciales No, ese no Cabe destacar que no sería La última participación de Mora Dentro de los promocionales De Galletas Emperador En el siguiente año 2016 Como parte de la campaña Promocional de la película De 20th Century Fox Deadpool Moisés prestó voz A este polémico personaje De Marvel Comics Dentro de uno de los comerciales De dicho producto Como dato adicional Mora además dirigió El doblaje de esta película ¿Qué hago? ¿Qué hago? En vacaciones no ¿Por qué? ¡Guardias! ¡Guardias, emperador! ¡Agárrenlo! Para ese emperador Que llevas dentro Emperador Rellenas de poder Sonríe, feliz Sonríe, sonríe Así que chavos Si no quieren que le llamen A los guardias No compren piratería Llévele original Los éxitos de Alejandro Guzmán Como son eternamente bellas Mi peor error Original Lo pague Oye, esto es pirata Y eso es ilegal Ah, ¿te vas a poner así, güerita? Para ti soy reina ¡Guardias! Hola, soy Mario Filio Y con mi voz doy vida A varios personajes Ahorita no hice la voz Porque estoy comiendo moscas De hecho, hay muchas en el foro Vamos, vamos desde arriba Sin cortar Hola, soy Mario Filio Y con mi voz doy vida A varios personajes Y no podría hacerlo Con dolor de garganta Por eso cuando siento malestar Se cae uno de los gafes de aquí Y cae sobre el micrófono ¡Corte! Garagax Garagax es un medicamento De aplicación bucal Elaborado por la anterior citada Genoma Lab Que cuenta con acción analgésica Y antiséptica Indicado para el alivio de la inflamación Y dolor de garganta Durante el 2015 Su año de salida al mercado Se ejecutó una brillante campaña Para promocionar este producto Al lado del actor Mario Filio En la cual A partir de una breve presentación De su trabajo en doblaje Explica cuáles son los beneficios De usar este producto Al igual que su vital importancia Dentro de su labor Al realizar sus ya características Variaciones de voz De entre los santos personajes Que ha hecho A lo largo de su carrera Set Acción Hola, soy Mario Filio Y con mi voz doy vida A varios personajes Y no podría hacerlo Con dolor de garganta Por eso cuando siento malestar Aplico gargax Anestesia y alivia el dolor En una y dos atomizaciones Si el dolor no pasa Haz que pase Gargax Alivia el dolor En dos Desafortunadamente Este comerciano Se encuentra en internet En su versión final Por lo que puede catalogarse Como material perdido Sin embargo El video que acaban de ver Fue grabado especialmente Para el grupo de fans De Mario Filio En Facebook Así que Demos las gracias A esta comunidad Por este increíble material No cabe duda Que Mario Filio Nació para hacer comerciales En el buen fin Compré un equipo de sonido En electrónica Una aspiradora Y me dieron 300 pesos Por cada mil Me descontaron 300 pesos Por cada mil de compra Así que ya lo sabes Ven todavía está abierto En el buen fin Tú Vas al súper O a la comer Bueno pues si soy yo Lo que queda Y los que no saben Quién soy yo Pues soy Jorge Arbizu El tata Era mi cocón Pero no les vengo a hablar De eso Les vengo a hablar Con el corazón Por favor Ya despertemos Hagamos algo Por el país Si no Imagínense Lo que van a decir Nuestros hijos O nuestros nietos O estaban dormidos Acobardados Negligenes No, no Ya hagamos algo Jorge Arbizu El tata Sin duda alguna Ha sido uno De los principales Pioneros Del doblaje Latinoamericano De entre su larga Trayectoria Propios y extraños Del doblaje Conocen por lo menos A uno de sus personajes Cómo olvidar La simpatía Y nobleza De Benito Los modismos Y la actitud yucateca De Cucho Las maldades Del pingüino La elegancia Y la espontaneidad Del agente 86 Y las ocurrencias Del tata y su cocol Entre muchos otros Como lo dije Sin duda Este hombre A pesar de que Ya no se encuentra Con nosotros Físicamente Ha dejado Un legado importante Para todas las generaciones De fans del doblaje ¿Qué es una Juma juma Nuca nuca Apa guapa? Es un pececito Tropical Comestible Muy espinoso Muchas gracias Por haberme informado Este informe ¿Quieres decir Que has despertado A tu amo y señor Por un simple Crucigrama? Ay no No exageres Por favor Te pareces a mi abuelita Diciendo Pórtate bien O se aparece El tata Además de los personajes Ya mencionados Ha destacado Principalmente Por ser figura De diversas campañas sociales Es así Que en el año 2011 Encabezó Parte de los spots A favor del registro De aquel entonces Movimiento político Morena Como partido político Yo me imagino Lo que diría Por ejemplo Uno de mis personajes Ya despierten Vamos a comer a México Con Morena Claro Y usted Ya no se Deje Vamos con el peje Con esa actitud simpática Y la versatilidad De su voz Que reconoce A sus personajes Arbizu A su manera característica Mencionó Las ventajas Y oportunidades De apoyar A este movimiento político No cabe duda Que este comercial Es una joya Que representa Al talento Del doblaje Y del legado Que dejó Este gran actor Gracias por todo Tata Arbizu Hola Soy Ángel Portero Aunque lo mío Es otra cosa Yo he desarrollado Un sexto sentido Un ton Conocedor de estados De ánimo Podría decirse Para este puesto Quisiera omitir La descripción De la empresa En cuestión Todos conocemos Que Nescafé Es de Nesclé Y eso es más que suficiente Mencionando un poco Del comercial Trata la historia De un portero Llamado Ángel Que trabaja Dentro de un complejo De departamentos De una típica Ciudad mexicana Y al ver Las diversas problemáticas De sus vecinos Decidió resolverlo Al instalar tuberías Que administran café A todo su edificio Haciendo de la experiencia Al tener un café En la mano Hace más factible La vida cotidiana Ahora un comercial Yo digo eso Y últimamente Siento que mi gente Anda un poco desanimada Estrés El niño No anda bien En la escuela Laurita y Pedro Discutieron La idea se me ocurrió Una tarde de domingo Estrés me ofreció Un café Y fue cuando Puse la idea En marcha Listo, Laurita La caliente La fría Y la del café Ande, Laurita Pruebelo ¿De dónde Vienen los bebés? Sí Dale tiempo A las cosas Que realmente Importan ¿Canela? ¿Y tú? ¿Has probado Ver la vida Con un es café En la mano? Además de ser Un comercial Muy bonito Llamativo Y bastante creativo Refleja la versatilidad De su actor protagónico El señor Humberto Vélez Reconocido por hacer A Homero Simpson Sin embargo Como lo mencioné Al principio De este top Este listado Está basado En mi experiencia Personal De ver esos comerciales En televisión Por primera vez Y cito a cada uno De ellos Como experiencias Agradables Al verlos Pero sin duda alguna El que merece El primer lugar Fue el que originó Parte de mi fanatismo Por el doblaje Saliéndome un poco Del guión De este video Quisiera explicarles El por qué Puse este comercial En el primer lugar Gracias a este comercial Desde mi adolescencia Pude acercarme Al mundo del doblaje Debido a que Durante esos años El señor Vélez Fue el primer actor De doblaje Que conocí A través de carteles Y anuncios Que veía En marco A su visita A una convención De mi ciudad En el 2008 Pero A pesar de que No pude asistir A esta convención Por motivos de salud Quedé satisfecho Y bastante impresionado Al verlo en televisión Días después De ese evento En mi ciudad Haciendo de esta experiencia Además de acercarme Y volver un fanático De la versatilidad Actoral Del señor Vélez Un factor potencial Para su servidor De interesarme Más allá De la televisión De este mundo Conllevándome Años más adelante A conocer diversas figuras Del doblaje En cada convención Realizada en mi ciudad Al igual que la creación De este canal Y la cosecha De grandes amistades Y aventuras Que me han llenado De satisfacción Estos últimos 10 años De mi vida Por este motivo No cabe duda Que este comercial Para su servidor Será Hoy y siempre El mejor Con un actor De doblaje De todos los tiempos Y con esto Llegamos al final De este conteo Por último Si conoces Algún comercial Donde aparezca Un actor de doblaje Y no fue mencionado En este top Te invito a compartirlo En la caja de comentarios Sin más que decir Y dejando el micrófono Los saluda Alexis Ibal Los invito A suscribirse Y a seguir A DubsonLA En sus redes sociales Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!